¿Qué es la alforja? Pues mi pequeña experiencia personal de agricultor ecológico y también como presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Todo ha ido unido. En el año 87 fui al médico porque me encontraba mal, se me estaban atascando los pulmones y el médico sucesivamente me decía que es que dejara de fumar. Cuando le insistí, le dije al especialista que yo no había fumado nunca, me dijo que le trajera las etiquetas de los productos que yo estaba utilizando. Diacinol, malatión, metasistos, órgano clorados, órgano fosforados, se estaban secando la entrada de mis pulmones y me dijo que cambiara de profesión porque si no tenía los días contados. Yo siempre había sido agricultor y no sabía otra manera de hacer las cosas. Me habían enseñado en los cursos que hacía de extensión agraria, yo en lo que estudié en el instituto, que bueno, pues que cuanto más resistente era un bicho, más veneno había que echarle y más frecuente había que echar los tratamientos. Pero no había manera, el único que me estaba envenenando era yo porque desde luego pulgones, orugas y demás insectos de los que consideramos plagas nunca faltaban. Cuando me dijo esto el médico no tuve más remedio que arriesgarme, dije, haría un huerto ecológico y si funciona, si funciona, vete tú a saber, haría agricultura ecológica. El huerto funcionó de maravilla, fue una satisfacción y me atrevía a inscribir dos hectáreas y media de mi explotación en agricultura ecológica. No iba a meter toda, por si acaso, ¿no? Pero pasó el tiempo, las dificultades fueron muchas, los errores míos también, afortunadamente, y poco a poco fui entendiendo esto de las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo me desperté cuando entendí lo que significa biológico. Anda, hasta entonces no me había enterado. Biológico, bios, vida, logos, conocimiento, ostratu. Entonces me di cuenta, conocimiento de la vida. Hasta entonces no me había enterado de nada y llevaba toda la vida de agricultor. Y así empezó a funcionar la cosa, ¿no? Porque yo llevaba haciendo la reconversión de la tierra, que normalmente son dos o tres años en ecológico, pero como no había empezado a hacer mi propia reconversión mental, pues no me funcionaba y me estaba arruinando. Y de hecho, no tiré la toalla, pues porque no se ríeban mis vecinos, mis amigos, que siempre decían, pero este que se ha creído, pero ¿cómo le va a funcionar sin nitratos, sin abonos? ¿Cómo va a funcionar la tierra? Hoy, desde hace muchos años, tengo unas cosechas inmensas, emocionantes. Tengo la capacidad de emocionarme todos los años porque me sorprendo de que la tierra, una tierra viva, un planeta vivo, sea capaz de darme tanto por tan poco. Yo solo hago las cosas lo mejor que puedo, solo le pongo lo que quiere, pongo plantas aromáticas, aprendo, porque hay que aprender, es importante, y luego llevo el conocimiento de las últimas consecuencias. Si tú quieres producir solo para ti, la tierra te dice, con poco tienes bastante. Si yo lo hago pensando en todo el resto, si lo hago pensando en el planeta, en el ser humano, en la cantidad de gente que hay deseando aprender esto, para decir que no necesitamos transgénicos, pues entonces la tierra trabaja conmigo. Yo os aseguro que muchas veces estoy fuera dos o tres días por ahí haciendo cosas, pues en otra historia, y cuando vuelvo me dice la gente, dice, no me explico cómo tienes el campo tan majo, Antonio. Si está siempre fuera, siempre fuera no. Siempre fuera no, porque en mi campo, aparte que tenemos 89 especies de insectos catalogadas, muchísimas más de las que tenía antes, cuando tenía plagas, cuando no había más que polvo en yorugas, pues casi todos los insectos que tenemos son beneficiosos, trabajan conmigo, o sea, que se quedan todos allí. No me los llevo de viaje, y os aseguro que esto funciona. Estamos haciendo mil toneladas aproximadamente de producción ecológica todos los años. Ecológica, biodinámica, desde hace 20 años. Y en este proceso, pues me he encontrado, pues en el trabajo también, del Comité Aragones de Agricultura Ecológica. Cuando empezamos en Aragón, en el año 95, con las transferencias, estábamos 60 agricultores. Llegamos en el año 2002 a estarse, pues, alrededor de 900 agricultores y 78.000 hectáreas. Al principio decía, no nos hacen casos porque como somos pocos, pero luego tampoco nos han ido haciendo caso. ¿Por qué? Porque somos muchos. Cuando éramos pocos, locos. Cuando somos muchos, peligrosos. Hombre, ¿qué querran estos? ¿Qué pasa? ¿De qué van a vivir? Me decía un diputado de Aragón, los que se dedican a vender sulfatos y demás cosas. Hombre, si todos haces agricultura ecológica. Vale. Pues resulta que en el año 2003 tuvimos el primer caso de contaminación. Bueno, fue una detección de pienso contaminado para pollos y resulta que llevaba transgénicos. En el año 2004 empezamos a hacer análisis del cultivo y empezaron a aparecernos muestras de maíz que se descalificaba porque venía con transgénia. En el año 2005 conseguimos que, bueno, yo entonces venía a Madrid porque era miembro de InterEco a nivel nacional. Hay por aquí muchos amigos con los que ya vamos compartiendo mucho. Con Juan Felipe Garrasco de Empis, con amigos de la tierra, con la COA, con toda la gente que estaba con los ojos abiertos a ver qué podemos hacer con esto. En aquella época estaba la Cristina Narbona, que nos estaba echando una mano, pero en el Ministerio de Agricultura era todo lo contrario. Yo dejé de venir a Madrid porque me sentaba muy mal. Yo siempre he pensado que cuando la Administración, que siempre decía, cuando se demuestre que esto es perjudicial, porque estábamos en periodo experimental teóricamente, cuando se demuestre que no es posible la consistencia, legislaremos en consecuencia. Palabras textuales. ¿Los habéis visto legislar en consecuencia? Pues no. Y no solo eso. A los que desde Aragón hemos venido denunciando esta situación, año tras año, solo en el año 2010 no hubo contaminación. Llega un momento que queda tan poco maíz que ya no se contamina, claro. Es más difícil. Pero en Aragón seguimos estando 800 agricultores y seguimos teniendo 22.901 hectáreas de cereales ecológicos. Podríamos tener miles de hectáreas de maíz, pero se están quedando en casi nada. ¿Por qué? Ya lo habéis explicado todos. ¿Ya lo sabéis por qué? Porque una cosa que podía ser rentable, una alternativa, como es la agricultura ecológica, no solo medioambientalmente sostenible, sino también económicamente y socialmente, hoy que tanto se habla de crisis, aquí hay un sector que podía estar en expansión sin límites. ¿Por qué esto funciona? Porque la tierra, cuando le das la oportunidad, te echa una mano, como os he dicho. Y además, un ejemplo, es una cosa. Cuanto más tiempo llevas haciendo agricultura ecológica, en esa tierra que lleva más años, más producción hay. Es evidente. Cada vez, cada vez se regenera más y más y más. Y no necesitamos esos inventos. Eso que quede clarísimo. No. Si yo tengo unas producciones que no se pueden mejorar con esos tinglados. Si tengo unos puerros que me llegan al pecho. Unos puerros. Que digo, ¿dónde vas a ir con dos puerros dosos a Madrid? ¿Dónde lo vas a meter? Si van a pensar que son transgénicos. Pero la gente me dice, pero Antonio, ¿cómo consigues esas cosechas? Digo, que es que yo no hago más que sembrar. Lo importante es sembrar. Vosotros aquí estéis sembrando. Sembrando semilla de conciencia, como os decía al principio. Si sembramos semilla, no nos tenemos que preocupar nada más. Esto se expande. La tierra está con nosotros. El universo está con nosotros. Y hay que batallar, por supuesto. Porque si nos quedamos quietos, pues no puede ser. A mí, por no me quedarme quieto, os voy a comentar lo que me pasó en el comité. En el año 2005 vinieron a hacernos un estudio del ministerio. Conseguimos que vinieron a hacer un estudio de coexistencia. Que presentaron en el año 2006 en la Cumbre de Viena. ¿Te acuerdas? Rosa. Yo que me presento allí. Me habían invitado de Greenpeace. Voy allí ocupando una plaza suya. Y me encuentro con que están los señores del Instituto Nacional de Semillas y Plantas. No voy a decir los apellidos de ninguno, pero estaban todos. Presentando el estudio que habían hecho en Aragón. Pero, manda huevos. Eso es lo que han hecho en Aragón. Resulta que no había problemas de contaminación. Anda, vi cómo. Y yo lo llevaba también en ese estudio. Pero el nuestro. Porque sabíamos dónde lo habían hecho. Con el comité lo único que contarme es para decirles dónde podemos hacer el estudio. ¿Dónde hay maíz ecológico? En tal sitio. Y ellos fueron haciendo un seguimiento y nosotros el nuestro. Claro, luego no coincidían los datos. ¿Cómo van a coincidir? Pero si no tuvieron en cuenta la fecha de siembra del maíz incundante. Ni las variedades. Si eran de ciclo 600 o ciclo 800. No es lo mismo. Para hacer un estudio serio tienen que coincidir las fechas de polinización. Si no, si lo siembra dos meses más tarde, ¿cómo va a haber contaminación? Si no coincide, todo eso estaba manipulado. No era transparente. Solo hicieron los análisis en un laboratorio de Barcelona. Allí estaba el director de alimentación de Barcelona, Salvador Puz, defendiendo a los transgénicos y metiéndose contra la agricultura ecológica. Que le dije, si llegas a decir lo que ibas a decir, que le cortaron el micro. Le cortaron el micro al mismo moderador que estaba, igual que aquí con el pinganillo ese que nos enteramos de todo. Digo, si llegas a decir lo que querías decir, hubiera sido a los tribunales. Bueno, pues en Aragón, 2005-2006, la cumbre de Viena, 2007-2008, en el año 2010 y 2011, desde la Consejería de Agricultura, somos la única denominación de origen a la que no se nos ha dado ni un céntimo de ayuda, ni un céntimo de mantenimiento del comité. Y eso, que como somos una certificadora pública, llevamos los registros. Los registros son públicos, porque en Aragón, además del comité, hay siete empresas priorizadas de certificación. Ni eso nos han pagado. Lo estamos pagando los agricultores. Pero además no contentos con eso, molestos con la jornada sobre alimentación sana y saludable que todos los años hacemos y que siempre metemos este tema de por medio, porque esto también es un tema de alimentación. Porque tenemos que saber lo que es alimento y lo que es comestible, porque todo lo que es comestible no es alimento. Y si no, las setas son todas comestibles, ¿verdad? Por lo menos una vez, claro. Mirad, resulta que, bueno, no se conforman con no darnos ayuda, sino que nos piden la devolución de las ayudas del 2005-2006. 182.324 euros. A mí ya me estaban amenazando, o sea, no me he pillado de sorpresa, pero no hables de tragénicos, mira, a ver, os vamos a quitar las ayudas a cortar el grifo, porque si no, pero nunca piensas que van a ser capaces, ¿no? Y cuando vi las cosas mal, pues intenté hablar con gente del PSOE de Aragón, altos cargos, algún director general, alguno, que estaba con nosotros, diferente gente que hace agricultura ecológica, hombre, que yo soy amigo de fulano, hombre, que el alcalde de mi pueblo, que... Y todos me venían con el último mensaje. No os quieren. Antonio, no hables de tragénicos. Antonio, ¿y si no hablaras de tragénicos? Así les hacía yo cuando estaba escuchando lo del teléfono, estaba haciendo así. Bueno, pues eso nos pasó. ¿Y sabéis lo que tuvimos que hacer? Bueno, pues convocamos una reunión, el 7 de abril de este año, y le planteamos a la Asamblea de Agricultores Ecológicos vamos a presentar la dimisión en bloque, porque es la única manera de presionar para que esto cambie. Nos estaban pidiendo la devolución de ese dinero. Tuvimos que subir la cota este año de los agricultores en un 17%, que para estar en crisis ya está bien. Nos seguimos manteniendo, unos que se van y otros que vienen, en los 800 agricultores, a pesar de que somos la comunidad autónoma que menos ayudas tiene por superficie de España. A pesar de todos estos ataques, y a pesar de que, fijaros, en España a la media de los últimos años ha habido un crecimiento de agricultura ecológica del 30%. ¿Qué culpa tienen los agricultores de Aragón? De ese empecinamiento que tenía el consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé. Que, por cierto, el 19 de diciembre salió lo de Wikileaks. ¿Aún no lo sabéis? Josep Pucheo, íntimo amigo del consejero de Agricultura. Y del director general de Alimentación, Pedro Roduna. Claro, luego vas uniéndolo el puzzle y dices, sí, está todo clarísimo. Aquí está, claro que sí, si no hace falta que me lo digáis. Si a mí también me quisieron comprar. Me vinieron a ver unos señores de la Embajada Americana, el 13 de septiembre del 2006, después de volver de Viena, que a ver qué pensaba del decreto de consistencia que quería sacar al ministerio. Digo, ¿cómo? ¿Eso que me lo pregunte la ministra o no? Hombre, pues al final, tal, tal, tal. También se reunieron con algún gerente de cooperativa. Claro que sí, así van las cosas. Sí, señor. La administración, algunos, en vez de legislar para los ciudadanos, están legislando para unos intereses concretos que tienen nombres y apellidos. Y eso lo sabemos todos, afortunadamente. Así de claro. Así de claro. Y así de fácil. Así va. ¿Sabéis una cosa? Estoy contento, estoy orgulloso de ser agricultor ecológico, porque me va de puta madre, lo primero. Y lo segundo, por mi labor en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Lo he pasado muy mal, porque llegaron a decir en la prensa que había metido la mano en el cajón. Pero, ¿sabéis? Fuimos a un contencioso. Y lo vamos a ganar. ¿Sabes? Un contencioso con la administración. Porque si lo ganamos como si lo perdemos, la administración, si lo perdemos, será responsable de subsidiaria, porque el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica es un órgano desconcentrado de la Diputación General de Aragón, más que el ESPSE. Lleva mucho tiempo queriéndonos privatizar. Y lo van a hacer. Pero no asumiremos ninguna obligación de la época anterior. La presión venía por los transgénicos y la presión venía porque esas siete empresas privadas que están establecidas en Aragón no tienen clientes. Todos siguen con el Comité, casi todos. Menos alguno que tiene problemas y allí le miran menos. O gente que le da igual. Pero en la privada cuesta mucho más la certificación. Nosotros no nos tenemos que llevar nada al bolsillo. Y yo, si estoy dos años sin cobrar, no pasa nada. En la guaga y en la coaja he estado un montón de tiempo y estamos acostumbrados tantos años y con el coche para aquí y para allá. Mucha gente. Y cobrando lo mínimo. Pues que, total. Y además, si la tierra me lo da todo. Si me da todo que necesito. Y más. Pues aunque no cobre del Comité. Pero si allí me están dando un montón. O sea, dicen. Estoy haciendo. Bueno, yo no las hago. Mi tierra hace alrededor de mil toneladas de producción al año. ¿Me entendéis? De un producto sano y saludable. Con una energía que para qué. La energía que tienen los alimentos ecológicos, por supuesto. No como los transgénicos. En la cristalización sensibles, que es un moto de demostración de lo que son las cosas. No científico. Se demuestra que esos alimentos carecen de energía vital. Y si no tenemos esa energía vital, ¿qué coño tenemos? ¿De qué nos sirve comer? Pues hay que respirar sano. Beber agua abundante. Y tener las ideas claras. Porque eso es lo que nos da la vida. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por todo. Porque, además de lo que has transmitido, justo el que el Consejo Regulador de Aragón fuera valiente en ese sentido de presentar los datos, nos ha permitido a los que estamos teniendo que acudir a las reuniones con los gobiernos o presentar justo que la coexistencia no es posible porque la contaminación está demostrada. Y formáis parte de esa contribución para poder presentar la gravedad de la situación. Así que muchas gracias por todo. Tenemos media hora para preguntas, para debate. Entonces, directamente os cedemos la palabra, os cedemos las preguntas que queráis. No sé si podéis contestar directamente, si tenéis los estos para contestar desde ahí. Porque si lo podéis hacer desde ahí o si no, tendríamos que hacer grupos de… Tiene preguntas para Cristian, ¿no? No ha habido una parada. Igual, sí, puede ser también, igual entre las preguntas también estaba la posibilidad de que a Cristian pudiera también participar en el debate. Cristian, no sé si se le tenemos en la sala. Lo buscamos. Pero bueno, ir pidiendo la palabra y vamos recogiendo. Vamos recogiendo. Hola, mi nombre es Lasse, represento Greenpeace International, Sustainable Agriculture. Thank you for an extremely informative and inspirational morning. It's been very helpful. And even though working on the issue, I've learned a lot of new things today. So thank you so much for that. Particularly for this panel this morning with the focus on the socioeconomic aspects. I would be quite keen on hearing your reaction to the ongoing and increasing funding of GMOs, big international institutions. And of course from issues and from funds such as the Bill Gates Foundation, most notably the vitamin A enriched so-called golden rice, which I see as a massive threat against our fight. How do you see any future trajectories on this? And how do you see us battling that? Because that is indeed a David and Goliath battle. I'll be very keen to hear your thoughts on that. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. The first thing we can say is that if there is an important risk alimentary important which is evident on the OGM, all the calculations are changed because the benefits, obviously, will change. And the reasoning, in any case, final, will change face to the consumer. So, in the moindre crisis alimentary, it will become more interesting at this moment economically, of making products non-OGM than the OGM, now that there is an etiquetage. If there was no etiquetage, it would have been in the conditions of the vache folle, before the traceability and the etiquetage, where, obviously, it would have thrown, as it could be the case in Spain in this moment, a great discredit on the whole product on the whole product, because we would have not been able to differentiate the field. So, in fact, depuis 40 years, and it's for this reason that we have had an etiquetage, d'abord des OGM pour les humains, puis pour les animaux, puis les produits à base d'animaux en Europe, y compris en Allemagne, la traceability est un énorme filet de sécurité, un énorme avantage pour les distributeurs alimentaires, parce qu'en cas de crise alimentaire, en cas de problèmes sanitaires avec les OGM ou avec un autre produit, on peut évidemment les différencier. Donc, ce qu'il faut faire ressortir aussi, je pense, c'est l'avantage économique à pouvoir avoir de la traceabilité quand on gère des énormes volumes. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous dites de cela ? J'avais aussi une question pour Rosa. On parle toujours de l'augmentation des cultures d'OGM en Espagne, mais on ne dit pas quel est le volume total de maïs cultivés, les surfaces totales cultivées de maïs, parce qu'en Europe, les cultures d'OGM espagnoles représentent moins de 0,5% de l'ensemble des cultures agricoles. Par exemple, en France, on peut avoir 2 à 3 millions d'hectares de maïs, donc même 100 000 hectares, ça représente quelque chose de négligeable. Ce qui veut dire que c'est une contamination d'autant plus grave, puisqu'elle rapporte très peu par rapport à l'ensemble du maïs, mais qu'elle peut causer un problème de traçabilité. Et la troisième question, c'est, concernant l'agriculteur, il ne nous a pas parlé des méthodes qui permettaient d'obtenir ces rendements importants, et aussi d'éco-culture. Donc j'aimerais quelques mots sur les méthodes de biodynamie ou d'agriculture biologique. Oui, on va passer la parole à l'agriculteur. Je crois que j'avais deux questions qui étaient pour moi. La première, si non me equivoco, je crois que les chiffres parlent de 20%, ici il y a quelqu'un, 20%, le maïs transgénique, respecte au convencional en Espagne. Ha subié au 25%, me apuntan. Lo que pasa que, comme nous avons vu ici en les gráfices que vous enseignez, elles sont concentrées, non ? O sea, nous avons 20% en l'Etat espagnol, mais la distribuion est très heterogéne. En Catalunya, maintenant, nous sommes à 60% du maïs transgéné en Catalunya et 50% en l'Aragon. Je crois que, avec cela, j'ai répondu au professeur Serardini. En quant à la autre question que m'ont fait, sur la investigation et les fonds qui se dediquent à la investigation transgénique et non à autres types de agriculture, une fois, je remets à ma présentation. Si nous ne faisons les questions adéquates, nous ne trouverons les solutions. C'est assez scandaleux la différence en financier que vous pouvez obtenir présentant un projet, par exemple, ici, avec la Commission européenne de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat comparé avec la agriculture e l'économique. Et, par exemple, vous n'avez pas à recevoir aucun financier, au moins en l'Etat, pour faire une investigation critique, independe, avec les transgéniques. Bon, au moins, je ne l'ai réussi jamais. Sobre le thème de l'arrot doré, je ne suis un expert en l'arrot doré, je suis sûre que il y a des gens ici qui peut expliquer le thème mieux que moi, mais, une fois, c'est un arreau que, en principe, t'a plus contenu en la provitamine A, que peut produire de la cégère, surtout en les enfants. Donc, une fois plus, nous nous rencontrons avec une solution très simple, très simplifiée à un problème très complexe. La première chose, c'est que l'absorption de vitamina A, de la provitamine A, en réalité, dépend de l'état nutricional et d'une dieta équilibrée. Donc, introduisant un monocultivo comme ce arreau, va en contra, nous nous sommes perjudicant pour cette partie. Je me semble que, aussi, s'il y a des articles qui nous parlent, que nous nous parlons de 2 à 3 kg de arreau en pesant secs, pour obtenir la quantité de provitamine A deseable, en enfants, parce que nous parlons de la cégère infantile. Me semble un peu compliqué, là, je vois les mères sudant. Et autre chose que je voulais dire, c'est que, comme je l'ai aussi parlé en ma présentation, les transgéniques, et ce que nous avons vu diverses études, c'est que, ce que font, c'est quittent les ressources productives et augmentent la dépendance de ces campesins. Donc, avec ce nouveau invento simpliste, nous allons aussi aller en détriment de la soberané alimentaire, que va permettre ces dietes riques, variées et nutritives, que, en fait, nous vont permettre une meilleure absorvance de provitamine A. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, parce que non c'est mon camp de spécialité, mais ou moins, j'ai tenté résumirlo. A ver, pues, eran deux questions. La première era, ¿por qué en Aragón y Cataluña? Bueno, pues, entre Aragón, Navarra y Cataluña, están las dos terceras partes de la producción española de maíz, a nivel global. Y, bueno, pues, ya lo he dicho antes, cómo se habían movido las cosas. O sea, en Aragón, por un lado, en el Centro de Investigación y Teotología de la Agraria, y hemos conseguido que se hagan análisis, y en los dos últimos años, o sea, análisis, un estudio de producción de las variedades transgénicas y no transgénicas, con diez transgénicas y dos no transgénicas, resulta que dos años consecutivos, una de las dos variedades no transgénicas ha sido la más productiva. Es una contradicción, pero demuestra que no necesitamos transgénicos. Pero, pues, ya lo he dicho antes, el señor Pucheo, el señor Salvador Pusk, de Cataluña, y el Gonzalo Arguilé, íntimos amigos de muchas guerras, muchos años por aquí en el Parlamento, muchas horas de reunión, y, bueno, pues, por lo visto, hablaron con el Pucheo, que es el más... que más fuerza tenía entonces, y los convenció a los demás. Ya os he dicho, a mí me dijeron que, como venía a Madrid de vez en cuando, que me pasara un día por la embajada, y hablaríamos. La verdad es que no me pasé, pero el día que yo me reuní con ellos, en el monasterio de Rueda, manda huevos donde me quede para comer, y qué tonto no haber quedado con Javier Sánchez o alguno más por allí, casualmente, y con un cámara de lejos para haber estado grabándolo todo. Qué pardillo que dicen por allí. Pero, bueno, pues eso. Allí estaba también un gerente de cooperativas y demás. Bueno, eso está claro que fue. A los gerentes, a un grupo de gerentes, les interesaba ahí, pues un viajecito a Brasil, esto, lo otro, salsa, pues cada uno tiene un precio, ¿me entiendes? En segundo lugar, me alegro mucho que me ha hecho esa pregunta, porque no me había quedado tiempo a explicaros cómo hago yo esas producciones tan extraordinarias. En realidad, vivimos en un mundo en el que hay cuatro elementos que nos enseñan la biodinámica, el elemento tierra, el elemento aire, el fuego, y el agua, ¿no? y el vino. El cielo y la tierra. El año del cielo a la tierra. Esto sería el éter, el espacio, es importantísimo. Según la biodinámica, cuando yo empecé, la verdad es que tengo, desde el año 89, tuve la suerte de que un hermano mío me regaló un calendario de agricultura biodinámica, en 89, vino a ver, entonces los tengo todos, una colección. Entonces no lo entendía, pero poco a poco es una buena herramienta de trabajo, aunque no entienda la biodinámica. Para los agricultores, el elegir unas fechas adecuadas para la siembra de cada cosa, sea un cereal, sea una raíz, sea unas flores, a la hora de podar los rosales, simplemente. Mis vecinas me dicen, Antonio, tú no entiendes de podado que dejan los rosales tan largos y luego cuando llega la primavera me dicen, Antonio, ¿qué haces con no podar los rosales? Que tienes todo el año los rosales llenos de flores. Digo, pues que no se podar, decís cuando los podo, ¿no? Si elegimos un día adecuado para hacer las cosas, tenemos una herramienta importantísima, aunque no hagas ecológico, aunque no hagas biodinámica, pero simplemente con esa referencia. El cosmos, la tierra, los elementos, están para ayudarnos y se nos ha olvidado. Entonces, si por sembrar la cebada X días al mes, primero lo experimento, porque yo eso no me lo creía, como muchas cosas que no me creía, y que sigo sin creerme, por supuesto. Las cosas hay que comprobarlas. Si te vas a contar todo lo que te cuentan, si te vas a creer todo lo que te cuentan, ¿no? Si vea tiempo os contaba una. Mira, mirad lo que os digo. El agua, el agua es lo principal. Muchos habréis, he leído en los últimos años, las investigaciones de emoto, de los mensajes del agua. Pues ahí está la clave. Somos personas humanas, con conciencia y con capacidad de poner mensajes en el agua. Mensajes, no solo, os decía antes, para nuestro interés personal productivo, sino para el beneficio más amplio posible. Cuanto mayor y más amplia sea tu intención de que eso que tú percibes de la tierra llegue a más gente, no solo los alimentos, sino en la posibilidad de enseñarle a la gente tu campo. La posibilidad de que la gente vea y lo tome como experiencia y como modelo. La creencia de que estamos haciendo algo por la naturaleza, porque no podemos obligar a todos a que respeten la naturaleza, pero sí que podemos y debemos exigir que nos respeten a los que la cuidamos. Cuando llegas a la conclusión de que las enfermedades de las plantas, de los insectos, de los animales, de las personas, o sea, del ser humano y del planeta, están estrechamente ligadas entre sí, arda con la clave. Entonces, te das cuenta de que no hace falta nada de transgénicos y que las posibilidades están. Y sobre todo, recuerdo lo del agua. Con el agua podemos hacer homeopatía. Homeopatía biodinámica. Y ahí está la clave para salvar, para que las plagas no se multipliquen y no se conviertan en un problema. Y sobre todo, una cosa os voy a decir. Hay gente que me dice, pero ¿cómo con un poquito así, lo que me cabe aquí en el dedo, de ceniza de esa, que así tú con los bichos, puedes armonizar una hectárea o todas las que quieras? Pues os explico lo último que digo ya. Sencillamente por una cosa, porque no es cuestión de cantidad. Si cualquiera de vosotros le dice a su amiga, a su amigo, a su madre, a su padre, a su novia, a su mujer, te quiero. ¿Es que hace falta decirlo gritando? Pues no. ¿Y verdad que funciona igual de bien? Pues eso. Sí, me lo vamos a poner. Sí, sí, me lo vamos a poner. Habíamos tenido una referencia aquí. Habíamos tenido una referencia aquí. Sí, me levanto también. Pues mi respuesta es mucho menos poética. No. No. Sí, fue la pregunta sobre el etiquetaje. No se trompe en realidad de cible sobre estas preguntas reglamentarias. El objetivo de un etiquetaje, de este tipo de información que vamos a dar al consumidor, es simplemente y únicamente un objetivo de eficacia económica. Y que no es un hasard, no es un hasard si estas cosas son promues en el cuadro europeo. Finalmente la forma en que reagimos el cuadro réglementario europeo en relación con los EGM, es por el etiquetaje y de la información al consumidor. Es decir, que es realmente el uso standard que vamos a utilizar. Utilizar este tipo de uso en estos contextos reglamentarios, es decir simplemente que el consumidor es suverain y es a él que define la calidad de los productos que consumen. Es decir, que es simplemente el informe y después el elegir de lo que consuma y 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 de lo que consuma. Entonces, nos donan todo el poder al consumidor, nos encuentran ahí bien el cuadro ideológico de la construcción europea, que nos confianza y de lo que consuma y de lo que consuma y de lo que consuma y de lo que consuma. Entonces, nos tenemos en este tipo de uso en el cuadro. No hay más. Y 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 no hay más. Los útiles reglamentarios de etiquetaje. Los ámbitos sanitarias y ambientales. Es decir, cuando se considera que el productor es peligroso, se interdige. Se interdige, o se mete encima como en los paquets de cigarrillos. Son propio seguridad. ¡Atención! La elegancia sea peligroso. Pero somos en un otro cadre reglamentaram y de una otra consideración. Ahora, cuando la Francia autoriza el etiquetaje, no dicen que los productos OGM es peligroso. Se dice que simplemente son consumador y debo tener el cambio para que después haya una producción OGM y otras no OGM. Aún pueda existir con el control. Lo explicó todo ayer. Es el único objetivo. Entonces, obviamente, si queremos defender los problemas sanitarios, no es suficiente para informar el consumidor, hay que ir más adelante. Yo les he prevenido que es menos poética. Hay cuatro palabras, cinco, a ver, muchas palabras pedidas. Tenemos por aquí una persona que había pedido antes. Bueno, lo mío es una pregunta muy simple. Me gustaría saber si la contaminación de transgénicos es reversible, simplemente. Gracias. 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 Bonjour. Arnaud Apothécaire. Je suis chargé de campagne sur les OGM pour les Verts, mais c'est un sujet que je suis maintenant depuis pas mal d'années, puisque j'ai aidé à la création de la campagne OGM de Greenpeace en 1996. Je voulais poser une ou deux questions et faire une ou deux remarques très très rapidement. La première, c'était sur l'exposé sur les conséquences socio-économiques que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Ce que je voulais signaler, c'est que, comme l'a dit Rosa, il y a eu un rapport de la Commission européenne extrêmement faible sur les conséquences socio-économiques qui se basait sur les déclarations des différents États membres, mais non seulement il est faible parce que, comme le dit la Commission, il y a eu peu d'informations de la part des États membres, mais également, quand on regarde ce rapport, on voit que tous les éléments qui étaient négatifs par rapport aux conséquences socio-économiques, c'est-à-dire ce que vous avez tout à fait évoqué, le prix à payer pour ceux qui veulent éviter les OGM, tous ces éléments ont été délibérément éliminés du rapport sous le prétexte qu'il n'y avait pas assez de données scientifiques. En revanche, dans le même rapport, on parle des avantages en termes, entre autres, de rendement en utilisant, soi-disant, des données scientifiques, mais qui viennent uniquement d'un cabinet PG Economics qui est connu pour faire la promotion des OGM. Donc, dans la façon dont la Commission présente les conséquences socio-économiques, elle a déjà pris partie et elle a déjà décidé, que ce soit au niveau de la ferme ou au niveau plus global de la production agricole, elle a déjà décidé que c'était un avantage et que peut-être on allait tout de même inclure quelques éléments pour donner l'impression de plus de neutralité. Mais je crois qu'il est important de savoir que, véritablement, ce rapport est délibérément biaisé. La deuxième chose que je voulais indiquer, c'est justement, si on parle de ces conséquences socio-économiques et ce que vous nous avez indiqué sur l'Espagne est extrêmement parlant, extrêmement important, mais d'une certaine façon, on n'a pas réussi à en faire un enjeu pour le gouvernement espagnol, voire même pour l'Union européenne. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'il serait possible, pour les ONG espagnoles ou pour d'autres, de créer une sorte de comité des victimes de la contamination génétique, non pas pour aller attaquer son voisin, et on comprend très bien pourquoi dans le monde agricole où l'on vit, mais simplement pour permettre de souligner que, lorsque l'on a autorisé des OGM, il y a fatalement des victimes. Et ces victimes, ce sont ceux, justement, qui développent une agriculture qui est plébiscitée par les consommateurs. Donc voilà, c'était juste, non pas une suggestion en tant que telle, mais une question à se poser. Est-ce qu'il serait possible de regrouper ceux qui sont directement affectés par les OGM pour faire... Et nous, certainement, dans le groupe des Verts, on serait tout à fait disponibles et positifs pour essayer de porter la voix des victimes des OGM au niveau de l'Union européenne. Le deuxième point... Il paraît que je vais trop vite, mais comme il y a peu de... Ah, pardon. Non, il faut que j'arrête de parler. Je vais vous demander directement... Non, la deuxième chose que je voulais dire, ça a été dit sur la coexistence. Il n'y a pas de choix possible. En réalité, ce qu'on nous propose, c'est soit un petit peu d'OGM, si on est contre les OGM, soit beaucoup d'OGM, si cela nous est égal. Mais l'agriculture OGM est une agriculture totalitaire qui empêche délibérément les autres formes d'agriculture. L'autre point, on le verra plus tard, c'est sur ces questions étiquetage et traçabilité, mais je crois que ça sera plus peut-être dans l'après-midi si on a plus de temps. Oui, il n'y a pas de choix. Oui, il n'y a pas de choix. Oui, il n'y a pas de choix. Oui, très vite. Il n'y a pas de choix, c'est pas d'agriculture, c'est pas d'agriculture, c'est pas d'agriculture. C'est un phénomène complètement naturel que se passe constantement, de manière à que il y a des bactéries du sol qui transmisent son matériel génétique à les plantes, que, par le temps, nous n'avons pas de quoi quejons, simplement. Oui, je vais commencer par la réponse à cette dernière question. Effectivement, c'est un argument qui est souvent avancé de dire, mais attendez, les OGM, ça existe dans la nature, puisqu'il existe des transferts de gènes dans la nature. Alors, la définition d'OGM dit que c'est le résultat d'un transfert de gènes de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme. Donc là, bien sûr, il ne s'agit pas de la main de l'homme, il s'agit de transferts naturels qui ont lieu dans la nature et qui sont effectivement l'un des moteurs de l'évolution. Nous avons nous-mêmes, les humains, des gènes qui sont des gènes d'origine de bactéries. Mais sans ces gènes de bactéries, nous ne serions jamais devenus l'homme ou la femme que nous sommes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait d'abord entre organismes partageant une même niche écologique. Quand on met un gène de poisson dans la fraise, je n'ai jamais vu un poisson aller se frotter sur une fraise, donc ça n'y va pas tout seul, d'accord ? Et donc, nous déjà, on transgresse la barrière des espèces, mais les transferts génétiques qui existent dans la nature peuvent également transgresser les barrières des espèces, mais entre organismes pouvant se côtoyer dans une même niche écologique, mais surtout sur des échelles de temps considérables, c'est-à-dire avec une évolution parallèle de tous les éléments des écosystèmes, qui permet, bien sûr, à tous ces systèmes de s'adapter en même temps. Et les transferts génétiques heureux, c'est-à-dire qui ont donné un avantage sélectif dans une niche écologique donnée à un organisme, ont été sélectionnés par l'environnement au cours des millénaires, au cours des générations, et les transferts génétiques malheureux, qui sont certainement beaucoup plus nombreux que les heureux, on ne les voit pas parce que, justement, ça a donné des organismes qui n'ont pas eu ces avantages sélectifs. Par contre, maintenant, quand on fait un OGM, là, on n'est plus sur une échelle de temps considérable, on est sur une échelle de temps extrêmement courte, c'est-à-dire qu'à un instant T, on décide d'introduire un caractère génétique nouveau dans un organisme que l'on a choisi, que c'est l'homme qui a choisi, et dans une orientation choisie par l'homme, pour donner un avantage sélectif choisi par l'homme dans un contexte agricole donné, choisi par l'homme. Les transferts génétiques dans la nature se sont faits de manière totalement aléatoire, de tout organisme vers tout autre partageant une même niche écologique. Là, c'est de manière orientée, choisie par l'homme, pour donner un avantage sélectif choisi par l'homme. Et donc, bien sûr, ça va conduire à une perte de biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'on va autoriser à un instant T, sans que les autres éléments de l'écosystème aient pu s'adapter, on va dire, tiens, toi, tel plan, tel organisme, je te donne un avantage sélectif qui va te permettre de prendre le pas pour coloniser la niche écologique, et donc prendre le pas sur tes congénères et sur les autres organismes vivants avec lesquels tu étais pourtant aussi bien adapté qu'eux pour partager cette même niche écologique. Et pire que ça, lorsqu'on donne un avantage sélectif à un organisme en faisant un OGM, on oblige le système, et tel qu'on oblige à adapter l'environnement à la plante. Par exemple, si vous donnez à une plante un avantage sélectif qui consiste à tolérer un herbicide, elle ne peut manifester son avantage sélectif que si vous mettez de l'herbicide. Donc, si vous adaptez l'environnement à la plante, et comme on fait des plantes de plus en plus standardisées, on fait des environnements de plus en plus standardisés. Alors que ce qu'a toujours fait la nature, c'est adapter les multiples espèces et les multiples variétés aux multiples niches écologiques. On est donc exactement dans le domaine contraire. Sauf que le fait de dire que les OGM ont toujours existé dans la nature, ça prend 30 secondes, c'est très médiatique, parce que c'est très compatible avec le schéma audiovisuel. Ma réponse a demandé plusieurs minutes, et c'est moins compatible avec le schéma audiovisuel. Mais on est totalement dans la démarche contraire, et je vous remercie d'avoir posé cette question. Maintenant, juste en deux mots, la réversibilité, Rosa m'a demandé de dire deux mots là-dessus. La réversibilité, il y a la vision optimiste et la vision pessimiste. La nature ne s'embête pas avec les choses inutiles. Et donc, si les plantes gardent une construction génétique qu'on leur a donnée, c'est parce que ça leur donne un avantage sélectif dans un contexte agronomique donné. Et donc, évidemment, on peut imaginer que si demain, il y avait un sursaut qui faisait que les humains arrêtaient de mettre ces poisons, que sont les herbicides, sur les plantes, et bien que peut-être que les plantes qui ont cette construction génétique qui leur permet d'être tolérantes aux herbicides n'auraient plus aucun intérêt à les garder, et donc elles n'auraient plus d'avantage sélectif. C'est-à-dire qu'au niveau des descendants, on pourrait imaginer qu'elles ne puissent plus prendre le pas sur les autres, et qu'au fil des générations, la plante conventionnelle reprenne le pas sur la plante transgénique. Si on prend une plante qui est tolérante, qui lutte contre un insecte parce qu'elle produit un insecticide, nous ne sommes pas maîtres de la visite des insectes sur les plantes, et que si ces plantes, effectivement, ça leur permet de lutter contre l'insecte, elles auront un avantage sélectif, et elles pourront continuer à se propager. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les constructions génétiques, elles voyagent entre organismes par le pollen, par les repousses, par le transfert horizontal, et on ne récupère pas dans la nature une construction génétique qui a été disséminée de manière totalement volontaire. Oui, pour dire un mot sur la réversibilité, c'est en entendant Christian que j'y ai pensé. En fait, il y a aussi un enjeu de réversibilité économique. J'y ai pensé parce que j'ai travaillé là-dessus il y a deux ans, sur les semences, et notamment sur l'amélioration variétale. En économie, on parle de situation, comme ça on a une compétition technologique, puisque c'est le cas, on parle de situation de dépendance au sentier, ce qu'on appelle en anglais de past dependence. C'est-à-dire que c'est des situations où à un moment donné, une société s'engage, quand je parle société, je parle de nous tous, s'engage technologiquement dans une voie où elle sera à un moment donné tellement engagée que ça lui deviendra trop coûteux pour revenir en arrière. Et ça, on l'observe sur l'amélioration variétale. Par exemple, on l'a vu, le travail que j'ai fait se porte sur le soja, notamment aux Etats-Unis, ou en Argentine, c'est très clair. En Argentine, où près de 100% du soja planté est OGM. Toute l'amélioration variétale qui a été faite sur les plantes de soja, et je ne parle pas des transformations génétiques, je parle de l'amélioration variétale qui est faite tous les ans, c'est-à-dire des croisements qui sont faits comme ça depuis qu'agriculture existe, plus intensivement aujourd'hui, mais des croisements naturels qui sont faits entre les plantes. En fait, ces améliorations variétales, elles sont faites uniquement sur des plantes OGM depuis une dizaine d'années. Ce qui fait que si un agriculteur aujourd'hui en Argentine veut utiliser un soja non OGM, il ne trouvera que des semences qui ont été améliorées il y a une dizaine d'années. Ce qui veut dire qu'ils ont un retard de production, de productivité. Donc là, on est vraiment sur une question de rendement, un retard de 10 ans. Et ce n'est pas du tout dû au fait qu'il n'y ait pas à l'intérieur le transgène, c'est-à-dire relatif au ronde d'après-dit. C'est simplement qu'il y a eu 10 ans de recherche en moins sur ces variétés-là. Et donc, pour un producteur de soja qui voudrait revenir à du soja non OGM, c'est quasiment impossible, puisqu'il va perdre en compétitivité énormément par rapport à ceux qui fondent de l'OGM aujourd'hui. Donc on a finalement l'Argentine, clairement, et dans une voie technologique qui lui rend très difficile de revenir en arrière. Et des agriculteurs me disaient, oui, clairement, ou des améliorateurs de plantes, ils disaient, oui, clairement, il nous faudrait 5-6 ans. On aurait 5-6 ans de retard à rattraper. Et c'était il y a un an ou deux. Donc on a aussi une question de réversibilité en économie. Des fois, on est dans des choix technologiques qui sont très difficiles au bout duquel il est très difficile de revenir en arrière. Bon, on peut-être encore... A ver, il y a beaucoup de mots. Non sais si va a être possible. Tenemos un peu plus de temps. Non? Je pense que... Seria impossible atender à toutes les questions. Hay muchas. Seria poco menos que impossible. Con lo cual, esta es la hora que tenemos para irnos a comer. Lo sinto. Lo sinto mucho. Pero... Nos vamos a ir a comer. Si deciros que hoy vamos a poder comer nuestros productos que no son transgénicos, que son de la agricultura de responsabilidad compartida, que es de ARCO, de todo el proyecto que COAG llevamos en cuanto a venta directa, circuitos cortos de comercialización y la comida que hoy vamos a disfrutar es toda de los productores y productoras de COAG. Así que, a disfrutar la comida y hasta la tarde que volvemos que volvemos a las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Sí. Sí. Sí.